¡Ja, ja, ja! ¡Pásatelo siempre, Happy! Y ahora, diviértete con Snoopy y su pandilla en tu Happy Meal. ¡Toma frutas y verduras cada día! ¡Pásatelo siempre, Happy! Este verano combina ejercicio físico con una alimentación equilibrada y disfruta con los juguetes de Hotel Transilvania 3 de tu Happy Meal. ¡Tu fruta más Happy es Happy Melón! ¡Pásatelo siempre, Happy! ¡Ahora podrás elegir entre un juguete o un libro con tu Happy Meal! ¡Tu fruta más Happy es Happy Melón! ¡Pásatelo siempre, Happy! Y ahora, diviértete con los peluches de Beanie Boos con tu Happy Meal. ¡Taratatata! ¡Pásatelo siempre, Happy! Y ahora juega con Bob Esponja y sus amigos en tu Happy Meal y en happystudio.com ¡Taratatata! ¡Pásatelo siempre, Happy! Y ahora, conviértete en el mejor entrenador Pokémon con tu Happy Meal. ¡Disfruta de una nueva fruta! ¡El Happy Mango! ¡Pásatelo siempre, Happy! ¡Siéntete un auténtico superhéroe con los muñecos de Spiderman de tu Happy Meal y haz ejercicio físico a diario! ¡Taratatata! ¡Ey! ¡Tu fruta más Happy es Happy Piña! ¡El mundo de los Happy se ha vuelto amarillo! ¡Pásatelo siempre, Happy! Y ahora, únete a la familia de Gru, mi villano favorito, con tu Happy Meal. ¡Taratatata! ¡Tu fruta más Happy es Happy Melón! ¡Diviértete a lo grande en McDonald's con los personajes de la nueva película DC Liga de Super Mascotas, ahora en tu Happy Meal! ¡Tu fruta más Happy es Happy Melón! ¡Pásatelo siempre, Happy! ¡Descubre los juguetes de Transformers y My Little Pony en tu Happy Meal y realiza ejercicio físico a diario! ¡Toma frutas y verduras cada día! ¡El mundo de los Happy se ha vuelto amarillo! ¡Pásatelo siempre, Happy! Y ahora, únete a la familia de Gru, mi villano favorito, con tu Happy Meal. ¡Taratatata! ¡Toma frutas y verduras cada día! ¡Rico! ¡Pásatelo siempre, Happy! Y ahora, quédate boquiabierto con los personajes de Gops Max con tu Happy Meal. ¡Tu fruta más Happy es Happy Piña! ¡Pásatelo siempre, Happy! ¡Y ahora, conviértete en el mejor entrenador Pokémon con tu Happy Meal! ¡Taratatata! ¡Disfruta de una nueva fruta, el Happy Mango! ¡Celebra en McDonald's los veinticinco años de Pokémon! ¡Encuentra cuatro cartas de juego y una tarjeta sorpresa en tu Happy Meal! ¡Taratatata! ¡Celebra en McDonald's los veinticinco años de Pokémon! ¡Encuentra cuatro cartas de juego y una tarjeta sorpresa en tu Happy Meal! ¡Pásatelo siempre, Happy! ¡Descubre los juguetes de Transformers y My Little Pony en tu Happy Meal y realiza ejercicio físico a diario! ¡Toma frutas y verduras cada día! ¡Pásatelo siempre, Happy! Este verano combina ejercicio físico con una alimentación equilibrada y disfruta con los juguetes de Hotel Transilvania 3 de tu Happy Meal. ¡Tu fruta más Happy es Happy Melón! ¡El mundo de los Happy se ha vuelto amarillo! ¡Pásatelo siempre, Happy! Y ahora, únete a la familia de Gru, mi villano favorito, con tu Happy Meal. ¡Toma frutas y verduras cada día!